¿Puedes cantar un poco, Ignacia? ¡POOL! ¡LOS VILLAS VANCOS! Te quería preguntar por Decesus. Me interesa mucho como el trabajo de la banda, ¿no? ¿Cuánto tiempo que están ya tocando juntos y tienen discos ya editados? O digamos, cuando digo editados, disponibles en las plataformas digitales y todo aquello. Sí, mira, actualmente tenemos tres singles. Nosotros partimos en pandemia, yo fundé la banda en pandemia. Y mis músicos eran de talca. Entonces estaba como re difícil lograr hacer algo por las cuarentenas y todo. Oye, ¿y dónde graban? En Estudios Gabelo. Ahí grabamos voces y batería. Y en mi casa grabamos la guitarra y el bajo. ¡Mira! En el comedor Mami Perunizo. Yo no puedo creer cómo Ignacia, con esa voz tan finita, puede sacar ese sonido gutural. ¿Puedes cantar un poco, Ignacia? De hecho, especialmente por eso me costó sacar el gutural. Porque mi voz de por sí es muy aguda. Iván quiere decir que se puede y no te molesta. ¿Le puedo hacer como bajito? ¿Le puedo hacer algo? Porque a vos tengo que calentar. Ya, permiso, es que no ha calentado. ¿Está bien? ¡Oh! Ya. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Solvizos avances! ¡Pray for the run-sons way! ¡Los avances! ¡Oh! ¡No puedo creer! ¡Pero de dónde sale eso, mujer! ¿De dónde sale eso? ¡Ahí justo, está! ¡Eso mismo! ¡Bale! ¡Bale! ¡Gracias! Gracias por ver el video.